La ciudad de San Nicolás sigue sumando casos positivos de COVID-19. Durante la semana pasada, el miércoles específicamente, se conocieron tres nuevos casos, en este caso todos provenientes de la ciudad de Campana. ¿Por qué? Porque son trabajadores del servicio penitenciario que realizan actividades allí, nicoleños, ellos, dos hombres y una mujer, en la ciudad de Campana propiamente lo efectúan y tras un hisopado que le habían hecho el lunes anterior, terminó dando el resultado el miércoles, como decíamos, de positivos. Esto no quedó ahí. El sábado se conocieron otros tres, también integrantes de la misma fuerza, que también tenían en sí el COVID-19, lo que implica ahora que San Nicolás aumente la cifra de ocho que tenía en su momento y todos ya curados de esta situación. Ahora vuelven a surgir estos seis que nuevamente vuelven a poner el virus activo. Así que estamos expectantes en torno a lo que es la situación de aislamiento que toda la familia de todos y cada uno de estos trabajadores, insisto, del Servicio Penitenciario Federal que desarrollaban tareas en Campana y que son de San Nicolás, esperemos hayan tenido, obviamente, el aislamiento preventivo y necesario como para seguir teniendo la tranquilidad de que San Nicolás no tenga lo que es circulación del virus, propiamente dicho, como es lo que todos temen que ocurra. Desde San Nicolás, Ezequiel Ruiz Membler y René Cotini les informaron. Gracias.